Oigan, 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 acabo de terminar en nuestro video, nuestro en vivo y tenemos un sismo detectado, oigan Desde Guerrero otra vez, se volvió a volver Guerrero, San Marcos, pero déjenme ver que es lo que me dice Sazmex Es un sismo ligero, ya llegó, recordemos que la onda rosa es el precismo, digamos que es la primera onda, es la primera que llega y comienza a sentirse Ya la onda roja es el que viene directamente a darnos, a pegarnos, ya miren, me estoy comiendo mi naranja que me gané ahorita en la posada Y estamos a 9 segundos de que llegue Vamos a prender la luz Así que bueno, Posadas marca el patrón Calita Presentan el sismo, el segundo sismo del día de hoy A ver, ahí debe estar Oigan, nada más Mientras tanto vamos a mandarle saludos a Fernando Liener A Maximus Yakuza Alexis Ramírez, Ako Archo, Luca, Miguel, GM A César Cabrera Sismos México en movimiento, Gerardo Cortés Lo estamos teniendo un pequeño movimiento, si tenemos un pequeño movimiento Vamos a ver si lo podemos dejar más fijo Pero fue poco, realmente fue muy poco Y también le mandamos saludos a Paulina Huerta, Angelina Muñoz, a Luisito Gamer Arturo del Valle, un saludo enorme también para todos ustedes Y ya, ya fue todo, creo que ya fue todo Ahí lo tenemos todavía No, ya fue todo Pero si nos ha estado temblando mucho Y Calita les manda saludos Quiere que le abramos la ventana Y bueno, ya saben chicos, un abrazo enorme Vamos a esperar al próximo sismo Y que nos agarre bien Un abrazo enorme Hashtag, nos vemos en los escombros Y chao 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 Chao